Bien, buenos días. Acompaña el Secretario de Gobierno, los funcionarios del gabinete, los concejales del Secretario del Consejo Municipal. Agradezco la predisposición de la prensa en un día tan frío de acompañarnos en esta visita, una visita de trabajo al centro de monitoreo instalado por la municipalidad. Habíamos dicho que una de las preocupaciones de nuestro gobierno era la seguridad ciudadana y que si bien la misma está en manos y responsabilidad del gobierno provincial a través de su policía, sentíamos que la sociedad nos estaba demandando un acompañamiento, una respuesta a esa inquietud que tiene la gente respecto de un valor que ha tenido un cierto grado de deterioro como es la seguridad pública, tanto en las personas como en los bienes. Y como no podíamos estar ausentes de ello, hemos tomado previamente primero la comisión de una Secretaría de Seguridad Ciudadana que ha entrado en contacto con los vecinos de los diversos barrios de la ciudad. Así fue que a pedido de los jóvenes que concurrían a los centros educativos del ensancho sur, logramos instalar un corredor seguro en el que participan activamente los padres, la policía provincial y la municipalidad. Esos corredores seguros brindan en horario determinado seguridad precisamente para los jóvenes y niños que transitan esas calles, especialmente la calle 11 del ensanche sur sobre el cual está instalado el corredor y que era espacio propicio para el vandalismo de estos inadaptados sociales que atacaban a las criaturas, a los jóvenes para robarles mochilas, celulares, elementos, claramente poner en peligro su integridad física. También, y en concierto con las comisiones vecinales, hemos logrado instalar en la ciudad 17 mástiles de alarma que son una herramienta fundamental para que los vecinos desde el seno de su hogar ante la vista, la presunción o la ocurrencia de un hecho delictivo a través de una señal a distancia puedan encender una alarma sonora que sirve para alertar precisamente a los vecinos del entorno, para desalentar a los malvivientes, para demostrar que hay una comunidad alerta que pretende protegerse muchas veces con sus propios medios. 17 mástiles hay instalados en 17 barrios de la ciudad y es un proceso que va a continuar hasta que podamos cubrir toda la geografía ciudadana. Y en este escenario de lograr que Saspeña sea la ciudad del norte argentino más monitoreada. Hemos comprado 30 cámaras de seguridad que han representado una erogación significativa. Son cámaras de origen estadounidense, de última generación. Parte de este lote de cámaras son los denominados domos, que son cámaras con visión de 360 grados, con alta capacidad de resolución hasta una distancia muy considerable, que va a permitir identificar rostros, patentes, marcas de vehículos, colores. Nos parece importante que la ciudadanía sepa que el Estado municipal la está protegiendo. Y en ese escenario vamos a volver a comprar un número significativo de cámaras para que sumadas a las que el gobierno provincial ha comprometido y su ministro de seguridad ha dicho que va a visitarnos para hacernos conocer exactamente cuántas cámaras la provincia ha instalado en Cerpeña. Lograr que no haya superposición, dado que son elementos caros los que se adquieren, que no haya superposición entre las cámaras provinciales y las cámaras municipales. Lo que imaginamos es la duplicación de los espacios de control de la vía pública a través del Estado y de la municipalidad. La municipalidad tiene este moderno centro de monitoreo con atención, 24 horas sobre 24 horas, con una dotación de jóvenes, especialmente jóvenes, que se van capacitando para poder hacer un seguimiento y un control adecuado de estas imágenes que están devolviendo las cámaras al centro de monitoreo. Imaginamos que, en la medida que vayamos montando las cámaras, probablemente sea necesario aumentar la cantidad de kit por dotaciones, o los técnicos lo van a ir determinando. Pero me parecía muy importante transmitirle a la comunidad que no hemos sido indiferentes a este reclamo y a este clamor que en su momento plantearon a partir especialmente de esos episodios dramáticos que ocurridos alrededor del 1 de marzo y que pusieron en vilo a la sociedad. Así que, con satisfacción, esto no es un acto de inauguración, esto es una visita de trabajo a algo que ya está funcionando, que está funcionando eficazmente y que además de esta información que estamos recibiendo en este centro de monitoreo, que es información producida en tiempo real, también tenemos vías de comunicación con los organismos, ya sea salud pública, si es necesario una ambulancia, nuestra propia comunicación para que nuestros móviles ocurran al lugar de la ocurrencia del hecho que merezca nuestra presencia, y por supuesto, una comunicación con el 911, que es el raso armado del Estado a través de la policía, que es la que tiene la capacidad de detener personas, requisar y en última instancia de ejercer la fuerza por diversas maneras para volver la situación a su normalidad. Así que, felicito y agradezco el trabajo de todos los que en este centro de monitoreo trabajan, porque lo hacen con convicción, quiero que estén orgullosos porque están sirviendo a la comunidad, una comunidad que, como dije, era ansiosa que el Estado dé una respuesta en aras de garantizar bienes y fundamentalmente la vida de todos y cada uno de esas experiencias. Así que, muchísimas gracias a seguir trabajando y cuando lleguen las nuevas cámaras volveremos a transmitirla y comunicarle el hecho a la sociedad para imaginar entre todos podamos lograr que Cespeña sea la ciudad mejor monitoreada del norte argentino. Muchísimas gracias.